Como parte del trabajo de titulación de tesis de Benjamín García Reina, alumno de la maestría en salud pública del Centro Universitario del Norte y en compañía de académicos del plantel y del doctor Alejandro González Ojeda, investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el CUNORTE se desarrolló una investigación sobre el miedo que experimenta el personal de salud al COVID-19. Enrique Cervantes Pérez, integrante de este trabajo, comparte más detalles al respecto. Diseñamos un proyecto en donde tomamos a consideración tres hospitales diferentes del estado de Jalisco, en donde a través de la implementación de una escala que en términos prácticos sería miedo al COVID-19 o escala de miedo al COVID-19, decidimos entonces implementarla a los trabajadores de la salud de estos hospitales. Finalmente pudimos recabar un total de 2.860 participantes trabajadores de la salud. La información fue publicada el mes de noviembre mediante un artículo en la Revista Internacional de Salud Mental y Adicciones, teniendo como resultado que la presencia del COVID-19 ha tenido consecuencias psicológicas entre el personal de salud que incluyen miedo, ansiedad y depresión, agregó Cervantes Pérez. Detectamos que cuando se hizo la comparación entre hombres y mujeres profesionales de la salud, las mujeres estaban más propensas o presentaban niveles más altos de miedo al COVID en comparación con los hombres. Otra de las conclusiones importantes que hicimos es que dentro de todo el personal de la salud, el personal de enfermería en comparación con el resto de personal médico, camillería y otras áreas de la salud, no tenían un mayor nivel de miedo al COVID implementados con esta escala y seguido del personal de enfermería estaban los del personal administrativo. El miedo a los trabajadores de la salud prevalece por encontrarse en la primera línea de atención hospitalaria. El académico concluyó mencionando que continuarán investigando sobre este tema y otros relacionados al nuevo coronavirus. En Colotlán, señal informativa, Gonzalo Vela.